En Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México y el PRI están en enorme conflicto por el candidato a gobernador. Anoche, cerca de la medianoche, se presentó al Instituto Electoral Chapaneco, la coalición Todos por Chiapas, que hoy tiene como candidato Roberto Alvarez Gleason. La coalición estaba integrada por el PRI, Nueva Alianza, Chiapas Unidos, Podemos Mover a Chiapas y el Partido Verde Ecologista. Dos minutos después de que llegaron y presentaron los papeles y tal, llegó el Partido Verde y dos partidos locales y dijeron no, 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 nuestro verdadero candidato común, sin el PRI, es este otro. Y dijeron, es Fernando Castellanos Cali Mayor, ese es, no es Alvarez, lo que venimos diciendo, lo que le habíamos dicho. El Instituto de Elecciones, esto dos minutos antes de que se cerrara ese trámite. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene programada una sesión a medianoche de hoy para pronunciarse sobre el caso y determinar por fin qué partido va en qué coalición. Julián Nazar Morales, presidente del PRI en Chiapas, presentó un convenio de coalición firmado por el Partido Verde. Dijo, pues si a mí me habían firmado. Claro, el Verde ya presentó otro. Y dijo que en política todo es posible, pero que hay que respetar la ley. Este es el presidente del PRI en Chiapas hoy. Están en su derecho como partido de... A ver, en política todo es posible mientras respetemos la ley. Pero si tú quieres salvaguardar la dignidad de tu partido, para que le diga, fue el YPC el que me dijo que no podía ir en coalición, están haciéndolo como un derecho de cualquier persona o cualquier organización o cualquier partido. La realidad es que el primer documento que se registra, ustedes fueron testigos, firmaron ahí, el compañero Centeno, el compañero Enoz y el compañero y la compañera que representa el partido Chiapas. Y Nueva Alianza. Nueva Alianza, ahí está el compañero Rosendo. Fuimos los dos primeros que firmamos y luego ya posiblemente nosotros tres partidos. Bueno, ese es el cumplimiento de la sentencia, no hay más. Todo lo demás que se esté presentando es para ir cubriendo tiempos y formas en lo legal y con el... El estatal tiene 24 horas para que dé el dictamen. Así estábamos hasta hace un rato, esperando qué pasaba hoy en la sesión del Instituto de la Medianoche. ¿Pero qué cree? Por cierto, recuerda, el Partido Verde gobierna Chiapas. Manuel Velasco llegó por el Partido Verde, hoy es presidente de la Conago. Bien, hace unos minutos el Partido Verde, Chapanejo, emitió un comunicado en el que afirma que la militancia de ese partido en el Estado no aceptará, dice, ninguna oposición. Cito, nuestros militantes en Chiapas tienen independencia y fuerza para elegir la mejor opción. En ese sentido se ha decidido que sea Fernando Castellanos Cal y Mayor quien represente a este instituto político como candidato a la gubernatura del Estado. El Verde tiene el derecho de contender sólo en los estados que así lo decida. Gracias por ver el video.